Ay, Tere, ya llegaron las primeras invitadas. Ay, Charo, tranquila. Todo va a salir divino. Doña Francesca. ¿Qué tal? Hola, Fernanda, Rafaela. Hola, gracias. Bienvenida. Sí, bienvenida. Hola. Tere. ¿Qué tal? ¿Qué les parece la decoración? Sí, lo sé. Se han quedado impresionadas. Imagino lo que está pasando por sus cabezas. Deben estar pensando que yo todo esto lo copié de una revista de decoración. Pero les digo que no. Todo esto fue idea de la Tere. Se nota. Ay, Tere, se ha esforzado tanto en que quede tan hermoso. Gracias. Sí. Está bonito. Me hace recordar mucho a cómo decorábamos los pabellones ahí en Canadá. ¿Te acuerdas? Lo sé. Bueno, los regalos. Los regalitos, los regalitos, claro. Un sanguchito, un regalito. Una bailadita, un regalito. Muy bonita. Gracias. Muchas gracias. Esa bella se excusa, se sentía indispuesta. Entiendo. Sí, sí, sí. La pituca pesada no quiere venir a departir con nosotros. ¿Crees? Mi amor. Mamá. ¿Qué cosa? La chileisita tiene todo el derecho de ir al shower de su hermanita. ¿Verdad, perrinita? Ay, abuelita, eres lo máximo. Ay, abuelita, eres lo máximo cuando te conviene, ¿no? Mami. Odio contra el siste, pero nosotros no tenemos nada que hacer ahí abajo. ¿Tú crees que yo voy a perder la oportunidad de conocer a la señora Maldini? Ni loca vos, hijita. Vamos, chileisita. Abuelita, abuelita. Si Shirley va a ir al shower, ¿puedo ir yo a la despedida de mi futuro cuñado? ¿Puedo? Ah, ahí está, pues. Ahí está. Dale permiso. Dale permiso a tu hijita para que vaya a esa pista de forajidas. Claro, sí que puede, Johnicito. Ese chico es un chico de muy buena familia. Te conviene cumplir con él. ¿Eso significa que yo también puedo ir? Nunca había pensado decir esto, pero gracias, señorita, gracias. Luchito, permíteme que te diga algo. Ven acá. Sí, claro. ¿Qué? ¡Sí, escucha! Ni se te ocurra, ni se te ocurra sacar otra vez los pies del dato. Porque te juro que te saco la mierda. Pero, suegrita, ¿cómo se le ocurre? Yo sería capaz de cualquier mal comportamiento. Vámonos, Johnicito, que se te expinta a tu abuelo. Chá, mamita. Vamos, chileisita, camina, camina, mi amor. Vamos, chá, mamita. Vamos, 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 vamos. O sea que yo estoy pintada acá. Y pensás que la había traído para la que ponga en vereda a Lucho. Estás preciosa, Grace. Gracias, señora Francesca. Pensar que hasta solo hace un tiempo era una niña y ahora le estamos celebrando su shower. Bueno, no voy a llorar. Prometo que no voy a llorar. Bueno, voy a preparar unos drinkies para todas. A ver, ¿qué quieren, qué quieren? ¿Drinkies, drinkies, drinkies? No sé, depende de qué sacarronchas tengas. Bueno, yo tomo todo, menos yo, ¿qué? Ay, no, señora Francesca, ¿cómo se le ocurre? En el shower de la Grace solamente hay bebidas para señorita. Tenemos lo que se dice el riquísimo pisco sour, la infaltable algarrobina y para decorar unos... ¿Cómo se llaman estos drinkies? Los de aquí, los de aquí de fresa. Buenas tardes a todas. Señora Emperatriz, qué bueno que se animó a venir. ¿Usted es la señora Francesca Maldini? Sí. Soy la mamá de Reina. Mi hija me ha hablado maravillas de usted. ¿Usted es la mamá de Reina? Sí. Emperatriz Montero Pachas para servirla. ¿Chirley, y tu mamá? ¡Hola, chicas pericas! ¡Ay, qué lindo verlas a todas! ¡Franches! ¡Charito! ¿Qué es? ¡Rompaela, qué tal! ¡Ay, disculpe la demora! Pero es que estaba envolviendo regalito, regalito. Chocotejas para la futura novela. Gracias por la chocoteja, señora reina. De nada, por favor. ¿Ustedes qué dijeron? ¡Ah, la reina no viene! ¡Ay, por favor! ¿Cómo no voy a cumplir contigo, Charito, con tu cachorra? ¿Pero qué pasa? No hay ambiente. ¿Dónde están los strippers? ¡Es una bromita! ¡Ay, por favor! Ustedes ya saben cómo soy yo. Yo soy así, ¿ah? Espontánea. Digo lo que me da la gana. Me compras o me dejas libre, ¿ah? Yo soy sin filtro. Así, pa. ¿Sí o no, Frances? ¿Tú qué me conoces? ¡Ay, pero qué bonito que está todo! ¡Qué lindo que está todo! ¡Ay, más o menos a mí, Chinomás! Tampoco, tampoco. ¡Ay! ¡Es otra broma! ¿Qué? ¿No tiene sentido el humor o está con la menopausia? ¿Qué pasa? Se nota que vas a ser una muy buena esposa y una mejor madre. Gracias, señora. Bueno, no se esperaba menos de ti, ¿no? Teniendo como tienes una madre tan amorosa que te adora. Una brochita. Venga, chua, brochita, brochita. Esa señora no se parece en nada, reina. Son como el agua y el aceite, Nona. Bueno, yo voy a preparar los drinkies. Y yo voy a traer más bocaditos. ¿Quieres saber o la acompaño? No te preocupes, corazón. Bueno, mientras tú preparas los chambuchitos, yo voy a preparar el pisco saúl. Ya, Tere, pero no lo hagas muy fuerte, porque si no se le sube a reina y... A ver. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Chica, no hay hielo! Bueno, pero podemos tomar un juguito de durazno, una chichita, no hay problema. ¿Estás loca? No. Voy a conseguir el hielo en el acto. Bueno, no te demores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!